¿Cómo están amigos de Radio y Televisión de Guerrero? Es un gusto poder saludarlos de nueva cuenta en un episodio más y en un programa más de Sanamente. Me da mucho gusto poder saludarlos. Yo soy Adriana García y antes de dar inicio con el tema de hoy quiero agradecer todos los mensajes que nos mandan para hacer la sugerencia de temas. Los vamos considerando y por supuesto también vamos buscando al especialista que pueda darnos toda esa información que ustedes requieren porque ese es uno de nuestros objetivos y quiero mandar saludos. Me encontré apenas en un concierto ahí en la arena GNP a una chica que me dijo que ve el programa. Mi error fue no pedirle el nombre pero bueno ella dice que no se pierde ninguno de nuestros programas incluso hasta me presentó a su mamá así que qué bueno que les gustan los programas que les gustan las dinámicas que vamos manejando así que saludos a ustedes que nos nos ven y nos sintonizan y que buscan también a los especialistas para requerir de algún apoyo profesional y hablando de profesionales quiero presentar a nuestra invitada que también es una gran amiga a nuestra psicóloga que hoy nos va a estar acompañando a Griselda Adams. Griselda cómo estás? Pues estoy encantada otra vez de estar con ustedes ya sabes que me encanta este momento en donde podemos tener intercambiar las ideas que es claro que están en este momento en boga no? Pues gracias por recibirnos por darnos la confianza y por darnos tu tiempo que eso es algo que se valora mucho. Hoy vamos a hablar de los hijos de cristal la generación de cristal que también así hemos escuchado mucho el término seguramente también en algún momento les habrá tocado leer por ahí algo así que yo quisiera que abordemos este tema para saber un poquito más acerca de cómo estos jóvenes se van desarrollando a lo largo de la vida y cómo también el cómo viven este momento puede llevarlos a tener un tema de salud mental por eso hoy lo estamos abordando y ustedes durante el programa lo irán descubriendo Griselda que son los hijos de cristal o generación de cristal cuál es el término correcto podemos usar ambos pues mira son cosas diferentes o sea haz de cuenta que viene uno derivado del otro en hace un ratillo antes de el 2000 del año 2000 este vino una chica una mujer dorín virtúe que ha escrito varios libros sobre ángeles sobre demasiadas cosas de estos no de esta algo algo pues tiene muchos libros vaya acerca de nada más de ángeles ella dio el nombre de hijos de cristal de niños de cristal a niños que decía que eran demasiado sensibles demasiado como muy entrados en una parte que podían ver cosas que otros niños no veían que tenían hasta podrían tener un poco de pues algo así como telepatía y podían ver vidas anteriores o sea cosas tan raras que había en estos niños que eran muy 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 sensibles a todo pero esta mujer en el 96 encuentra su vida que en jesucristo y dijo que que no que se desdecía de algunas cosillas y se alejó de escribir estos libros no entonces después una chica una española que es Montserrat así menor no recuerdo el apellido pero es una filósofa dio el tema de el término de generación de cristal a todas estas a los chicos nacidos del más o menos del 96 en adelante por la fragilidad que se supone que tienen esta esta generación que está viviendo en estos momentos ahorita también los chicos bueno pues yo diría más bien del 2001 al 2000 hacia acá a 2002 más o menos ya tienen más o menos a 21 años entonces siento que esta esta este tipo de de cambio va 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 de niños de cristal jóvenes de cristal y un poco difícil también la situación que les está tocando vivir no ha habido demasiadas generaciones la baby boomer que se le llama a los que nacieron al después de la segunda guerra mundial del 46 al 65 después la generación x la generación del 65 al 80 al 80 después la generación milenials del 81 si hasta el 96 entonces de ahí viene toda esta nueva etapa de la generación de cristal cada una de ellas ha tenido pues sus sus consecuencias por qué porque pues de dentro de cada una hay cosas nuevas se dice que la generación x tiene más trabajo a la trabaja con más a gusto con el equipo que son muy ambiciosos la generación de baby boomers se dice que son demasiado fueron demasiado esforzados trabajadores como que cada generación se va de de alguna manera alimentando pues de los factores de vida de el contexto social todo no me imagino de lo que de lo que viene atrás no adriana o sea porque pues todo lo que ha aprendido de desde ese momento bueno pues no es más que ir evolucionando la constante en la vida son los cambios y a veces es muy difícil o sea si recuerdas o sea las generaciones por ejemplo los hippies este cuanto no se criticaba no que generación en donde pues había muchísima cosas que no toleran muchas libertades muchas libertades a comparación bueno ahorita yo creo que también hay mucha libertad pero digo si como con una gran diferencia hay una libertad pero un tema de apertura de inclusión de como de ser más empáticos no sé siento que por la gente que conozco que está más o menos en este rango de edad de esta generación de cristal pero también son poco tolerantes como que se frustran más rápido bueno si imagínate la gente que está dentro de esto de esta generación también todo lo que le toca vivir de las etapas del internet que es lo que necesitas pues lo ves y lo ves tan rápido estás todo el tiempo puedes estar conectado a una red infinita de conocimiento pero pues también tienes que estar viendo que todo este conocimiento también es periférico o sea es de fuera lo que aún cuando estés adentrándote pero te adentras a vidas diferentes a a tiktokers como que ahora todo mundo quiere bueno no todo mundo más bien esta generación quieren vivir la vida pero de otras personas ¿no? porque están como muy al pendiente yo creo que ese es el éxito por ejemplo justamente de que hoy en día tengamos tantos tiktokers tantos youtubers porque ahora los jóvenes la chaviza dijéramos nosotros que somos más chavorrucos este está más pendiente de la vida de otras personas que de su propia vida y como que viven la vida a través de otros no sé si si también lo veas de esta manera bueno simplemente ve la parte de los influencers los influencers los youtubers y los niños hasta mi nieto me dijo quiero yo ser youtuber no todo mundo de las nuevas generaciones quiere ser youtuber pero si te das cuenta son etapas son 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 edades en donde no hay una 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 madurez todavía para discernir o sea como no saben realmente los los chicos tomar una decisión más que si por ejemplo un tiktoker está hablando de alguna fobia de del bullying de que hicieron esto él lo toma como cierto y tú sabes Adriana que en tiktoker pues cualquiera puede subir algo sí y entonces como no tienes ese conocimiento o muchas veces no tienes atrás de ti un respaldo emocional que te sostenga pues entonces das por hecho que todo lo que dicen y que todo lo que está ahí es verdadero y ahí te encuentras a chicos que no tienen un sentido en su vida chicos que ajá que incluso dicen y para qué y por qué porque aún estando en grupos ahorita es tan común y tan de plano los ves en los restaurantes o en fiestas pero cada uno está con su teléfono con su teléfono y yo creo que muchos ahorita también incluso nosotros de otras generaciones también hemos caído en eso vamos a las fiestas y como que estamos acortando la convivencia social sí estamos acortando la convivencia social siento estamos acortando también o nos estamos impidiendo nos estamos boicoteando de vivir la vida por ejemplo como nosotros que a lo mejor nos toca ir a no digo que ahorita no vayan al antro pero eran otras maneras de convivencia social que te organizabas con los amigos y hoy la vida es tan así como que a ellos se les hace tan fácil de repente incluso salir aunque no vayan en bolita aunque no vayan acompañados se pueden ir solos viven de otra manera sí pero también las relaciones son como más express más no les importa te acabo de conocer y ya dan otro paso entonces como que la vida va como más rápida y eso siento que también al final del día viene afectando las emociones que por eso es que estamos tratando el tema hoy sí definitivamente o sea y todo tiene un origen vamos a ir a una pausa pero yo quisiera justamente de todo eso que hemos venido platicando que empezáramos a abordar justamente cómo esta generación está teniendo y basado en tu experiencia y justo lo que platicábamos antes de entrar al aire cómo las emociones se están viendo afectadas por este nuevo estilo de vida no sé si llamarlo así pero bueno que nos platiques tú justamente qué es lo que te ha tocado vivir aquí en el consultorio cuáles son los principales problemas que están teniendo los jóvenes hoy en día justamente por este boom que se está teniendo de la tecnología las relaciones ya más pues no es cada vez más lejanas la convivencia etcétera entonces vamos a la pausa y regresamos estamos de regreso en Sanamente gracias gracias por seguir con nosotros aquí en el programa hoy estamos hablando de los hijos de cristal y deseamos al principio aquí con Luiselda Adams que es nuestra especialista invitada el día de hoy acerca de algunas de las características que tienen pues estos jóvenes que están en esta generación de cristal que es algo que va ligado a ser hijo cristal porque son jóvenes o niños que pues tienen poca tolerancia a la frustración que son como más sensibles tienen mucha apertura a la inclusión pero de repente también la frustración les acarrea algunos problemitas algunos temas y todo esto va ligado a la salud emocional porque se derivan muchas cosas y ahorita Griselda nos va a compartir cuál ha sido su experiencia que era lo que le preguntaba antes de ir al corte de los jóvenes que recibes aquí en tu consultorio jóvenes que están justamente fluctuando en esta edad de nos decías que más o menos en los 21 años que son los que pertenecen a esta a esta generación de hijos de cristal sí fíjate que tengo ahorita tengo casos bastante difíciles con chicos o chicas de 15 años con intentos de suicidio es muy triste esto porque dentro de todo lo que viven me expresan sus necesidades por ejemplo de que se sienten solos aún cuando tienen a sus padres o sea tienen sus padres pero si te vas de repente ves en el chico ves la forma pero esos chicos tienen un fondo y ahí es donde encontramos qué cosa es lo que está pasando con ellos porque fíjate hay algo bien interesante también y vamos a ir otra vez a lo que es el internet qué pasa con los filtros nos venden la idea de que esto no es bonito esto no es bello esto y entonces utilizas filtros yo también lo he hecho y eso significa muchas veces nos enamoramos de quien no somos sí porque vemos la imagen y ya no nos gusta vernos sin el filtro entonces imagínate nada más si eso es en un adulto imagínate en una chica que se quita que se pone que se hace sí y entonces es una imagen que crea en su mente su ideal y entonces pues está fascinada con esa parte que ve y cada vez cada vez está envolviéndose más y más en ser alguien que no es ahora en el pensamiento también es lo mismo o sea se deja llevar por influencers se deja llevar por tiktokers se deja llevar por todo lo que está viendo y entonces su vida carece de sentido sí porque no es como lo que está viendo fuera sí que es lo que decimos hace rato como que muchos viven a través de otras personas de repente yo me meto a estar ahí checando también los tiktoks y todo esto y por ejemplo hoy que están muy de moda los realities hay gente que de verdad se apasiona y se pelea y tú o sea realmente como que está viviendo lo que esa persona está presentando en ese momento pero dejas de lado tu vida tu realidad tus actividades y te enfocas tanto en otras cosas que al final terminas teniendo vacíos sí ¿no? quieres vivir la vida de otra gente o quieres llegar a vivir lo que vive esa persona a tener esos lujos o esa vida que en la apariencia es fabulosa extraordinaria pero se nos olvida que mucho de lo que vemos en las redes y en la televisión es ficción totalmente Adriana eso yo lo puedo decir aquí porque aquí en el consultorio yo veo a la gente y muchas de la gente que ven en el face y que expresa y hace son gente pues que tienen un vacío relaciones que solamente están ahí felices pero realmente lo que se sufre lo que se vive no se cuenta ahí o sea ¿por qué? porque yo misma me creo que tengo que tener una vida perfecta para demostrar otra de las cosas bien importantes que están cuántos likes me dan porque eso también viene a ser algo bien importante para los chavos si suben algo no hay likes pues entonces mi valía hay frustración frustración más frustración entonces ¿qué es lo que pasa? ¿qué veo también bien en estos chavos por ejemplo que vienen a consulta? se abren platican esta generación es más abierta y ese es uno de los problemas porque no todo es malo así es son más abiertos a expresar que tienen un problema las mamás o los papás me dicen doctora pero es que si no está loca dice que es esto y esto entonces yo les hablo y les digo no está pasando algo grave solamente está expresando que tiene ansiedad que tiene un problema que se siente sola que no tiene un sentido su vida ¿sí? y entonces ¿qué es lo que pienso? no podemos generalizar aquí estamos hablando de los de los casos que sí son problema ahorita los chicos suicidas definitivamente me ha tocado verlos y siento que hay bastantes problemas de ese tipo pero ¿por qué? porque viven en no podemos no quiero generalizar y decir que los papás y todo son demasiadas cosas las que pueden estar muchos factores los que se ven involucrados los que están involucrados para llegar a esto ¿sí? entonces siento que el el hecho también de que sean más abiertos de que expresen más ahí se necesita tener a alguien que esté también abierto para poder recibir lo que a veces espanta ¿no? me decía una una chica me decía ay doctor es que fíjese nada más mi mi hijo es un chico de ocho años dice me dijo oye mamá ¿qué es el delicioso? entonces bueno la verdad dice pues es que luego no sé qué contestar o sea pero en esos casos entre más preparada esté la mamá entre más preparada pues simplemente lo va a ver como algo que no es importante o sea el estar expresando abiertamente con los hijos eso del delicioso bueno tú le dices ¿tú qué crees qué es? te va a contestar a la mejor una tontería o en este caso dice que le dijo pues es que un amigo me dijo que escuchó que el delicioso entonces no puedes estarte espantando más bien darle una una forma de decir bueno hijo pues primeramente dime tú ¿qué crees? y yo de ahí como voy viendo cómo le vas a dar tú la respuesta como padre también para ver qué tanto está así es estoy recordando un chiste para mí es un chiste que decía que el niño llegó a su casa y que le dijo oye abuelito este ¿qué es pene? y que le dijo ay pues mira hijo ve a preguntarle a tu tío oye tío ¿qué es pene? ay pregúntale a tu papá papá qué es pene bueno y la mamá cuando le toca a la mamá le dice hijo este ¿y por qué? ¿para qué quieres saber qué es pene? pues porque el el maestro nos dijo el padre nos dijo este quiero que le vean una oración por el padre de Pedrito para que su alma no pene entonces muchas veces vamos mucho más adelante de lo que realmente un niño quiere claro y desde ahí tenemos que tener esa esa parte tan sabia como para aprender a conducirlos para aprender a enseñarles que las cosas suceden o que hablen de cómo se hace un niño cómo y todo siempre enfocado tu lenguaje a la etapa a la edad del que el niño te está hablando obviamente no te vas a poner a dar como que una clase de sexualidad a un niño de 5 años de 8 años pero sí desde su etapa en la que él te pueda comprender explicarle pero ahorita que ahorita que estabas diciendo todo esto Gris yo creo que muchas veces los adultos nos espantamos y vemos las cosas con más morbo a veces que los niños al responderles de manera natural ¿no? Claro imagínate entonces en esta en esta generación esta generación es muy abierta habla de temas de sexualidad habla de temas de inclusión habla de temas por ejemplo que tienen que ver con la comunidad LGTB muchos ya han comenzado a hablar de sus preferencias desde muy jóvenes algo que antes no se hacía porque a lo mejor no había esa confianza o esa apertura o ¿no? muchos factores involucrados y fíjate que en esa parte Adriana yo pienso que también hay que tener mucho cuidado también con todo esto que se está haciendo a veces dentro de la parte hollywoodesca yo siento que hay algo por ahí también que influyen ahora con lo de la película del este hasta ¿qué? al infinito y más allá el beso y que se dio mucho ajá entonces siento como que están metiendo también muchísimas cosas que no vienen ni al caso la verdad porque a lo mejor un niño ni atención le da a todo esto pero también se está viendo yo en consulta también veo demasiado la facilidad que se está dando también con esto de que las niñas me dicen pues nos besamos entre niñas está de moda la verdad o sea yo no me espanto porque yo lo veo muy seguido o la apertura de que no pues es que me mandan te mandan el pack y no es porque haya perversión no es por otra cosa sino es precisamente por el tiempo que están viviendo estos chicos y es donde ahí tiene que estar una persona un adulto que está al pendiente de los hijos sobre todo desde que tienen una etapa ya de nueve años en adelante hay que tener mucho cuidado porque porque es cuando ya empiezan a tomar ellos también decisiones ok y fíjate que ahorita eso que dices es bien importante porque hace rato lo decíamos no se trata de generalizar o de satanizar a quienes están en esta generación o que son hijos de cristal porque obviamente no todos tienen problemas de ansiedad no todos tienen un problema de pues no sé de delirio de persecución o tendencias suicidas pero ahí entra algo bien importante que justamente es esto el tener como una guía o alguien que te diga oye hijo por aquí no mejor dale por acá o esto no lo hagas porque te puede traer una repercusión o esto no está bien y yo creo que eso de alguna manera también se convierte en un respaldo para los hijos que a pesar de que hay tanta información en el medio y hay tanta apertura y de repente a lo mejor algunos lo podemos tomar como libertinaje pero para ellos no es así entonces si van tomando decisiones pero ya con información y decisiones ya más pensadas no al ahí se va sí sí por eso siempre tiene que haber la persona que esté ahí buscando la manera de ayudarlos de encauzarlos que estén bastante enfocados también en ellos porque una de las cosas es que los señores también dentro de la búsqueda de tener mucho mejor a los hijos es buscan estar más tiempo en el trabajo yo sí te puedo decir Adriana que tengo a los dos padres trabajando tiempo completo el niño o la niña se queda con la abuela ¿sí? y sufren demasiado tengo incluso niños bueno casos así muy en donde de verdad hay niños pequeñitos no quiero decir niño ni niña pero que dice que se quiere morir tiene siete años entonces ajá entonces ¿qué es lo que pasa? yo sé que es necesario muchas veces para los padres salir a trabajar y de verdad que la intención muchas veces de una mamá que en este caso no hay papá aun cuando sea muy preparada o sea pues a veces es tan difícil el papel que juega también una madre ¿sí? muy difícil entonces ¿qué quiero decir con esto? hay que tomar en cuenta también lo que hay atrás lo que viene cargando ese niño lo que viene cargando esa niña para poder así hacer críticas realmente a veces muy duras hacia la madre hacia la familia o qué le está pasando ver realmente qué está pasando con esa niña o con ese niño porque trae demasiadas cargas con eso vamos a hacer una pausa y yo quisiera que al regreso ahondemos justamente eso de la importancia de que los padres tienen justamente en la crianza de estos hijos de cristal justamente para que no se tengan tantos problemas en el área de la salud mental la pausa y ya regresamos estamos de regreso en sanamente gracias por seguir con nosotros en la señal de radio y televisión de guerrero hoy estamos hablando de los hijos de cristal que va muy ligado a eso que de repente hemos escuchado también de la generación de cristal damos algunas características con Griselda Adams que es nuestra especialista invitada el día de hoy y hace rato hablábamos antes de hacer la pausa también de la importancia de contar con una guía hablando en específico de estos hijos de cristal que en este caso pues obviamente pues viene a ser el papá el tutor o la persona que funge en tu vida teniendo este papel alguien que te vaya dando ahí pues las bases porque si bien es cierto que hay muchas características que definen a estos hijos de cristal o chicos de cristal que es la pues mucha sensibilidad que si la poca tolerancia que si de repente se frustran muy rápido pero también hay que decirlo también son chicos más abiertos yo he hablado o he escuchado mucho también de esta nueva generación el que es para ellos más fácil ir a terapia si la terapia es algo que consideran fundamental también para para salir adelante de muchos problemas en el plano emocional y eso también es algo muy valioso hay que decirlo también son chicos que están como más abiertos al tema de la inclusión que yo creo que esos son puntos que tienen a favor pero pues hay otras cosas que también en exceso pues son son malas ¿no? sí sí, sí, sí les está tocando les ha tocado vivir una una etapa de pues nadie o sea ninguno esperaba también todo lo de la pandemia ¿no? que les tocó también vivir algunos chicos y eso también afectó y la verdad creo que eso que estás diciendo de que haya como un sostén emocional es tan importante en estos chicos y en estos tiempos en estos muchachos ¿por qué? porque hay tanto que se puede rescatar que se puede sacar de un chico que que tenga tanto talento que tenga ese hay hay muchachos que tienen un gran potencial no lo ejercitan porque muchas veces no tienen la alguien que los guíe y les diga a ver tienes que hacer esto porque luego vienen y no pero es que no no obedece no pues sí pero la forma porque de repente me dice el papá es que les grita terrible y los hijos me dicen sí es que grita la mamá sí o les grita el papá entonces ¿en dónde? ¿cómo quieren que los hijos también respondan de una manera tranquila sabia si lo que se supone que son la red de apoyo la parte de padres que son los el ejemplo a seguir pues no lo hacen ¿no? ¿qué recomendarías en este caso que sean padres más receptivos que escuchen más sin caer que es lo que platicamos hace rato y quisiera rescatarlo porque lo hacemos en el corte en el tema de la sobreprotección ah ok bueno exactamente dejar también que los hijos se frustren eso que me porque al final es parte de la vida no todo nos va a salir perfecto claro también debemos de cometer errores y aparte de eso fíjate que algo ahorita me hiciste recordar que también es muy bueno que los niños también se aburran es padrísimo dejarlos que los papás aprendan que tienen también que aburrirse ¿sabes por qué? porque dentro de ese momento imaginación claro ahí es donde solamente sacan la parte imaginativa empiezan a crear empiezan a tener ese mundo yo recuerdo a mi hermano que no había otras cosas ni había el internet y eso pero me acuerdo que hacía sus propios carros los hacía muchas veces con con algo de la lata del jugo el bote de la leche exacto pero se las ingeniaba o el valero con un bote pero se divertía o sus culebrinas y esas cosas las hacía entonces ¿qué es lo que pasa cuando los papás ven? no pues es que mira está solo pobrecito déjenlos o sea dejen que que apliquen un poco de esta que no es una soledad o sea es algo que va a hacer que ellos empiecen a sentir la necesidad también de crear algo ¿sí? no nada más darles las cosas inmediatamente ¿por qué? porque hay mamás también sobreprotectoras que de repente también ven ya una etapa más avanzada en ellos y ah bueno pues que vengan acá este que venga con la novia que venga con el el novio se quedan ahí o sea yo no lo veo como algo que sea malo pero no lo veo también como algo tampoco bueno hay que establecer límites de repente exactamente a eso me refiero que si que si ellos por su lado tienen sus relaciones o eso es muy independiente pero que se permita en la casa en el hogar tiene que haber un respeto un límite y si eso de parte de los papás es apertura es crear hijos no es verdad porque eso va a tener consecuencias y hay que hay que enseñarles que todo acción tiene una reacción claro y una de las cosas también que tienen que aprender es a responsabilizarse de lo que hacen ¿por qué? porque todo lo saca mamá desde que desde que mamá le permite la entrada al novio este y se queda a dormir hasta la edad de desayunar o sea ¿qué es eso? ¿dónde está el compromiso que se ha generado también entre la chica y el chico como para decir ¿sabes qué? estamos nosotros ya de acuerdo cada uno está estudiando cada uno está haciendo algo para salir adelante ir con un mismo fin no se les facilitan las cosas de una manera que no tienen ni para qué estar pidiendo una explicación los papás o sea ya no le dan tanta importancia poner límites límites con amor es básico ¿para qué? para que los hijos también estén viendo que si es necesario hacer una carrera sobre todo eso Adriana hay que crear hijos que hay que hacer que crezca esto mejorar esta parte por lo que te hablaba de que nos enamoramos en estos momentos de la figura con filtros ya no nos reconoce hay que meterle un más todavía para que no se me vean o sea ¿por qué? cuando son chicos imagínate nada más o sea todo lo que hay que explorar todo lo que hay que explotar de mi mente de mi de aprender a leer 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 te abre un mundo de posibilidades sin duda leer te abre todo 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 lo periferia ¿sí? pero eso de repente de tener mirada de túnel hacia solamente algo yo aquí he tenido chicas por el novio que no ven otra solución chicas que de verdad o sea se quieren morir porque el novio las deja ¿dónde está esto que he construido aquí? hay que mejorar eso en nuestras hijas en nuestros hijos que no es nada más lo que está alrededor de lo que veo sino que todo hay demasiado afuera hay demasiado por explorar hay demasiado por hacer y te estás quedando en algo tan pequeño porque si tienes esa amplitud de conocimiento y si tienes tú siempre en tu vida como bien claro que hay muchas cosas alrededor de ti no decimos que porque tengas esta amplitud de conocimiento no te va a doler una ruptura no te va a doler el corazón claro que te va a doler y claro que vas a sufrir claro que vas a llorar pero vas a ir más allá y vas a entender que en algún momento de la vida ese sentimiento va a pasar y vas a seguir con tu vida adelante no se te va a cerrar el mundo no como muchas veces se dice por ahí así es enseñar desde niños Adriana que a un lado de la felicidad está agachadito el dolor es básico ¿por qué? porque podemos perder a una persona amada querida muy querida enfermedad el trabajo etcétera entonces cuando tú tienes en mente que todo es que nada es para siempre que esto podría cambiar que incluso el amor puede cambiar de lugar que alguien que evoluciona y se termina también aunque nos duela exactamente y aparte eso que dijiste de evoluciona así es o sea no podemos detenernos la vida no es el detenernos sino el continuar evolucionando no al revés no involucionar y como papás y como hijos y como chicos pues buscar siempre que acá hay mucho más que realmente si el cielo es el límite porque de lo único que soy dueño es de cómo pienso mis pensamientos nadie me los puede quitar y nadie me puede prohibir lo que yo piense ahora a los chavos que nos están siguiendo y que quiero dejar esta pregunta abierta porque ya tenemos que ir a pausa y que se están sintiendo identificados con el tema de decir chin si me la paso mucho en el teléfono chin si es cierto he tenido como que muchas relaciones pues así como muy exprés no me he dado tiempo como para sentir lo que es estar enamorado para sentir lo que es una relación donde el otro me acompañe en lo bonito en mis fracasos etcétera sino que hoy en día las relaciones son como muy así muy esporádicas y no se le da como la importancia al tema no solo del amor del cariño del acompañamiento todo lo que conlleva una relación hasta incluso las peleas entonces esos jóvenes que de repente ahorita se sienten con ese vacío y demás que les dirías o que les aconsejarías para pues dejar de sentirse así vacíos y a lo mejor con ese miedo de decir ay pues no sirvo para nada para que estoy aquí entonces quiero dejar esa pregunta abierta vamos a la pausa y regresamos estamos de regreso en Sanamente gracias por seguir con nosotros estamos hablando de los hijos de cristal le hemos venido hablando acerca de las características algunas de ellas a lo mejor no tan positivas cuando se caen los excesos pero también hemos venido hablando de la importancia que juegan los padres dentro de dentro de la relación con los hijos en esta generación en específico y bueno pues yo le preguntaba a Griselda Adams que es nuestra especialista de hoy invitada ¿qué le recomendarías a estos jóvenes que hoy se están sintiendo vacíos se están sintiendo solos que a lo mejor están de repente como sintiéndose que no tienen un motivo para estar en este mundo en esta vida y esto lo saco justamente por lo que nos platicabas de la gente que ha acudido a ti para recibir un apoyo para recibir una terapia porque se sienten así que se quieren morir porque a lo mejor no hay algo que los motiva a estar en esta en esta vida que es algo muy triste porque creo que el mundo es maravilloso bueno interesante porque fíjate que a todos si tú si tú lo recuerdas Adriana a mí a ti nos pasó que de repente hubo momentos en donde sobre todo la adolescencia difícil muy difícil hay momentos en donde se viven demasiada desilusión demasiada inconformidad con lo que nos está tocando vivir muchas veces estamos queriendo que nuestros papás quisiéramos comprar unos nuevos en el mercado que existiera un mercado de papás hay demasiadas cosas que pudiéramos hablar todos pasamos por eso de la frustración de los pleitos con el papá etcétera muchas cosas cuál es la diferencia o sea en esto en esto también estamos viendo todo lo que hay de apertura entre los videojuegos entre la la este el internet entonces qué es lo que hay ahí demasiado que que traten de no criticar tanto sino también que por qué por qué critico tanto qué puedo aportar realmente yo a este mundo o sea no estar no me puedo estar quedando con que todo lo que veo en internet y todo lo que hay nada más eso es lo verdadero o sea aprender también a abrir mi mente hacia aprender a leer a leer un poquito más fuera de lo que es nada más leer las cosas que suceden en internet no porque porque abrir mi mente al leer un poco más abres tu mente también para tener un poco más de ideas diferentes de que el mundo ha sido mundo y todo el tiempo ha habido problemas guerras nos está tocando también vivir momentos difíciles ya ves ahorita también lo de la pandemia la guerra de Ucrania el terremoto aquí en Acapulco o sea cosas que no realmente nunca esperaron vivir entonces todos pasamos por momentos bastante difíciles aquí lo que quiero ver es que sigan abriéndose tanto para expresar lo que quieren y tomen en cuenta a los papás o sea tomen en cuenta así como son de abiertos para poder hablar con un psicólogo con un amigo expresar un poco más sus inquietudes salir del clóset todo todo esto también así hablen con papá y con mamá de las cosas que no les están gustando ¿sabes qué? a mí no me está gustando que 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 ustedes no pongan esa atención que ustedes traten de darme más los tenis de marca las cosas de marca quedarme un tiempo ¿por qué? porque tiene muchísimo que ver que los papás muchos te digo porque yo tengo en consulta papás que trabajan día y noche o sea muchas veces tratan de tener hasta tres trabajos yo creo que no sé qué hora dormirán para poder tener mucho más economía mucho más dinero la mamá y por igual entonces no es posible que estén dándole mucho más atención a lo que es la parte lo material es muy bueno también porque si no pues no subsistimos se entiende yo creo que los papás siempre quieran darnos a nosotros como hijos lo mejor de lo mejor tenernos en un lugar bonito en una buena escuela etcétera hay quienes tienen pues eso con mayor facilidad que otros pero siempre se va a valorar siempre va a valorar uno como hijo siempre el que también puedan pasar tiempo contigo que te puedan escuchar que te puedan aconsejar que te puedan regañar si haces algo mal aunque a uno no le parezca y de repente en el momento uno lo vea mal pero ya cuando uno va creciendo y conforme uno va madurando uno le va dando la razón a la papá claro que sí así es o sea no hay algo tan bello como que los papás empiecen a tener esa charla con los hijos que si ya están grandes por lo menos tener un juego de mesa cualquier tipo de cosas que puedas compartir con ellos el ver una película el criticar esa película el abrir espacios en donde haya una calidad y cuando son chicos Adriana no hay nada como la mamá les empiece a leerles en la noche sabes que me he encontrado con que las mamás no les leen cuando tengo niños chicos no leen en las noches a sus hijos y vieras tú debes de saber que el cambio que se hace es tan distinto en cuanto la madre o el padre comienzan a leerle un libro a sus hijos claro libros adecuados pero es muy importante ese acercamiento en donde tu hijo te ve como ese ser que tiene interés en interactuar contigo de otra manera sí porque finalmente como padre te estás dando el tiempo de estar ahí acurrucando al hijo y leerle algo porque es un momento que lo haces muy tuyo que solo a ti te pertenece a diferencia de cuando a lo mejor te llevan a jugar al parque que estás interactuando con otros hijos y ya es un momento como más íntimo más familiar más del papá y el hijo la mamá o el hijo entonces eso está padre pero yo quisiera porque también hay gris los casos y no lo podemos dejar fuera de los papás que sí están preocupados por los hijos pero también de los papás maltratadores porque también existen desafortunadamente entonces a lo mejor si por ahí alguien nos está escuchando y siguiendo en el programa y que digas sí pero caray cómo me voy a acercar con mi papá si mi papá a lo mejor es alcohólico o mi mamá no está se divorció y nos dejó no sé porque hay muchos casos así entonces ahí qué sería bueno con esos chavos ahorita te comento algo rápido de un señor que yo tuve y su hijo era un chico muy inteligente yo quisiera saber qué pasó con ese chico de verdad porque era bastante inteligente pero el papá tenía algo con él me lo trajo le prohibía que viera a su hermano que platicara con él porque lo iba a contaminar al chavo le gustaba mucho leer filosofía muchas cosas entonces yo le dije al señor sabe qué yo ya no quiero ver a su hijo quiero platicar con usted y me dijo no yo lo traje a él porque él es el que tiene problemas no yo entonces el señor nunca volvió ni me volvió a traer a su hijo a qué me refiero con esto qué pasa con esa necedad también de que solamente yo tengo la razón empezar a ver que no tenemos toda la razón y que también nuestros hijos aprendemos tanto de ellos y decirle sabes qué me encanta esto que estás haciendo hijo porque la verdad aprendo mucho a saber cómo tratarte y crezco mucho como persona has dejado en mi vida algo tan bello que nunca lo voy a poder olvidar y siempre te voy a recordar como una persona con la que yo aprendí y con la que yo también a pesar de ser un adulto o una adulta he crecido tanto has dejado muchísimo en mí eso es lo que tenemos el acercamiento que tenemos que tener con nuestros hijos de enseñarlos que el amor realmente está en abrazarlos intensamente pero después dejarlos ir y cuando pasa un caso como este que te digo a lo mejor de que si papá o mamá no son como una pues como esa esa base que necesitamos o que buscamos ahí que podemos hacer refugiarnos en las personas más cercanas que nos den ese amor y esa confianza sí si los papás no entienden porque hay padres golpeadores y son gente demasiado difícil de poder controlar o de poder hacer la persona que tiene la jerarquía más alta por ejemplo el abuelo alguien o la abuela que sea la más fuerte en el clan de esto de la familia pues que hable con ellos si no se puede de verdad este chico tiene que buscar una ayuda con la persona más cercana o esta chica de la familia ¿por qué? porque si va a necesitar poder sacar destacar su potencial porque te aseguro que todos los chicos que son las ovejas negras en una familia tienen tanto por dar tienen de verdad un potencial increíble y hay que aprovecharlos a esos chicos bueno pues ya ya estamos llegando al final del programa y la verdad es que ha sido un programa con mucho aprendizaje y yo quisiera Grisela que para la gente que nos está siguiendo si alguien quiere consultarte ya de manera particular que se haya sentido identificado no solo con este tema sino con cualquier pues cuestión que tenga que ver con la salud emocional quienes quieran consultarte como lo hacen pues mira me pueden consultar estoy en el edificio Trebol 312 aquí donde estamos ahorita mi teléfono es 74 44 85 24 36 sí y aparezco pues con facilidad en Google tengo una página en Facebook que es psicóloga Griselda Adams para lo que gusten y bueno pues siempre que necesiten un apoyo ya saben cuentan conmigo pues yo te agradezco mucho Griselda como siempre que nos hayas dado este tiempo para toda la gente que sigue el programa de Sanamente que ya estamos también en YouTube ya están los programas ahí en YouTube para que también ahí los busquen los compartan y de verdad que es muy importante para nosotros cumplir este objetivo de sembrar esa semillita si a lo mejor de repente no sabes lo que te pasa y lo descubres con el programa que sepas que es lo que estás viviendo y que digas necesito ir a terapia o necesito acercarme con alguien profesional si ya tienes identificado el problema de igual forma de decir tengo que decirlo tengo que externarlo y tengo que buscar alguien que me ayude esa es la finalidad de Sanamente así que muchísimas gracias Griselda Adams por recibirlos aquí en tu consultorio pero sobre todo gracias a ustedes que nos han venido acompañando a lo largo de este programa y bueno apóyennos compartiendo yo soy Adriana García hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!